...en CETI, en forma individual o concurrente, por mal desempeño y o la eventual comisión de delito en el ejercicio de la función en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Declarar es una carga pública y debe decir verdad de cuanto supiera y le fuere preguntado, y si no lo hiciera puede incurrir en el delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado? Sí, prometo. Es mi obligación que por secretaría se le lea a usted el artículo 275 del Código Penal. Será reprimido, cumplición de uno a cinco años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte de su disposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Este procedimiento se rige por lo establecido en el reglamento de la Comisión de Juicio Político, artículo 12, inciso D y concordante, y por el Código Procesal Penal. Por las generales de la ley le consulto si le comprendo a las generales de la ley. Si usted conoce a los magistrados denunciados, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosencrantz y Ricardo Lorenzetti, y si con respecto a los mismos posee vínculos de parentesco interés u otra circunstancia que afecte su veracidad. Sí, los conozco, de una relación laboral con el Código Político. Bien. Señor testigo, podría decirnos su nombre completo. Andrés Alberto Sáenz. Su documento nacional de identidad. 22, 7, 18, 0, 25. Su nacionalidad. Argentina. Su estado civil. Casado. Su fecha de nacimiento. 26 de agosto del 72. Su profesión. Licenciado en análisis de sistemas. Su domicilio constará por secretaría por una cuestión de garantizar la debida reserva y su derecho a la privacidad porque esta sesión es pública. Quiero manifestar a los diputados presentes y a los testigos que los declarantes tendrán todo el tiempo necesario para declarar con tranquilidad. Se lo va a escuchar con respeto como corresponde. Esta presidencia le garantiza todo el tiempo que resulte necesario para poder expresarse. Asimismo, le informo que tendrá la versión taquilográfica a su disposición con la declaración. Una vez que termine la declaración, a partir del día de mañana estará a su disposición, si así lo requiriera. En este estado estamos en condiciones de dar comienzo a las preguntas de los señores y señoras diputados de la Nación. A usted se lo ha convocado para declarar en lo que es la causa, la denuncia, el juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Usted es director general de la Dirección de Sistemas de la Corte y fue miembro de la Comisión de Informatización por disposición de la Corte mediante acordada 4 del 2021, de fecha 13 del 4 del 2021. Y usted ha sido convocado como testigo calificado por sus conocimientos profesionales y en función del trabajo desarrollado en el cargo ejercido para brindar testimonio en este juicio político. Estamos en condiciones de comenzar. Diputado Tallade tiene uso de la palabra. Diputado Morán. Sí, gracias Presidenta, gracias al testigo por su presencia. Bueno, la primera pregunta tiene que ver precisamente respecto a las funciones que desempeña actualmente y desde cuándo desempeña esa función. Perfecto, yo me iré del desempeño como director del sistema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dentro de mis funciones está lo que es la planificación, la ejecución y la implementación de todo lo que es el sistema informático y la plataforma tecnológica de la Corte Suprema y de sus dependencias. Hay algunas dependencias, hay algunas dependencias que están excluidas, como por ejemplo la judeco y la obra social que tienen sus propias áreas de sistemas y no dependen ni de la dirección de sistemas ni de la Nación. Y yo ingresé en la Corte en el año 2016. ¿Esta dirección actualmente en qué órbita se encuentra, digamos, de quién depende jerárquicamente? ¿La dirección del sistema de la Corte depende de la Secretaría General de Administración? ¿Cómo estás hablando? De la Secretaría General de Administración. ¿Siempre ha sido así o ha cambiado últimamente? No, desde que yo estoy depende de la Secretaría General de Administración. Perfecto. La acordada 4 del 2021, de fecha 13-4-21, creó una Comisión de Informatización de la Obra Social, que estaba integrada por el contador Marchi, el médico Aldo Tonón y usted. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. ¿A qué respondió la creación de esta Comisión y quiénes, o quién, o quiénes propusieron la creación de la Comisión? La Comisión fue creada por la acordada. Yo por lo menos me enteré en el momento en que se publicó la acordada que era parte de esa Comisión. Estaba presidida por el contador Marchi y el doctor Aldo Tonón y yo éramos los otros integrantes de esta Comisión. Y bueno, la idea era justamente hacer una colaboración para lo que era la informatización de la Obra Social. En esa comisión, lo primero que se hizo fue, se creó un grupo de trabajo, en el cual estaba conformado por personal técnico y administrativo de la Corte y personal técnico y administrativo de la Obra Social del Poder Judicial. Dentro de lo que hicimos en la Comisión, lo primero que fue, fue definir algún objetivo a corto plazo y algún objetivo a mediano plazo. El corto plazo estaba relacionado con que estábamos en una época de pandemia, en el año 2021, con lo cual se procedió a mejorar principalmente la página web de la Obra Social, para que, digamos, en la época de pandemia, era una comunicación bastante importante tener una buena página web, ya que la que estaba actualmente, o la que estaba en ese momento, mejor dicho, era una página web que estaba desactualizada, con falta de información, técnicamente era bastante antigua, no era responsivo, o sea, no se adaptaba a dispositivos móviles y todo ese tipo de cosas. Y además, bueno, no tenía, por ejemplo, la posibilidad de generar turnos para hacer trámites especiales en la Obra Social, cosa que en la época de la pandemia era muy importante. Bueno, en definitiva, la página web se renovó a partir de lo que hizo esa comisión, los primeros días de mayo, no recuerdo exactamente qué fecha, pero fueron los primeros días de mayo. Eso fue a corto plazo. A mediano plazo, lo que se propuso es la informatización, con lo cual, lo que hizo el grupo de este trabajo que conformamos fue identificar la funcionalidad necesaria para cubrir con herramientas de la Obra Social, se identificaron los distintos módulos, cuando digo módulos digo, no sé, afiliados, prestadores, proveedores, farmacias, autorizaciones, bueno, las distintas módulos funcionales que deberían cumplirse. Y el trabajo que generamos en esa comisión fue, por un lado, pusimos a disposición de la Obra Social los sistemas de corte que teníamos y que cubrían algunos de esos módulos, principalmente lo relacionado con la parte de administración, mesa de entrada y algo de personal, no recuerdo exactamente ahora qué. Y para todos aquellos otros módulos que no podíamos cubrir, se hizo un proyecto de pliego de bases y condiciones para llamar a una licitación. En ese proyecto, bueno, intervino fuertemente el grupo de este trabajo que conformamos, intervino personal del hospital italiano, técnico del hospital italiano, y intervino en la Universidad Tecnológica Nacional. Y entregamos un proyecto, le decimos proyecto porque como la Obra Social es autónoma, bueno, para que ellos después decían lo que hacer. Y ahí, bueno, después de eso terminó la comisión, que creo que fue por agosto de ese mismo año. O sea que la labor fue de aproximadamente cuatro meses, cinco meses. La comisión se creó a mediados de abril y hay una resolución que le da fin, que creo que es de mediados de agosto, no recuerdo el número de resolución. Los trabajos terminan un poco antes de la resolución, así que fueron cuatro meses, cuando en el medio estuvo la feria, el trabajo neto ganció tres meses y medio, más o menos. Usted recién enumeró un par de cuestiones vinculadas a las deficiencias de la página web y alguna otra. Digo, ¿detectaron en esa tarea alguna otra irregularidad en cuanto al software de la Obra Social? Y en caso de que efectivamente lo hayan detectado, ¿cuáles fueron esas falencias o esas irregularidades? Si la puede enumerar. A ver, nosotros ni en la comisión, ni en la comisión, ni en el grupo de trabajo, hicimos una investigación del software existente. Digamos, lo que se planteó en el momento inicial fue justamente informatizarlo, o sea, teniendo en cuenta que lo que existía era un software antiguo, o por lo menos no cubría las necesidades. Por algún informe o algún comentario propio de la gente técnica de la Obra Social, bueno, nos comentaron que el software era un software sumamente antiguo, y bueno, eso tenía un montón de falencias, pero no fue algo que nosotros investigamos ni vimos. Y tampoco tengo mucho más datos que eso, ni siquiera, nunca yo tuve la posibilidad, más allá de la página web, que la publicó, ni acceso ni de ver los sistemas de la Obra Social. O sea, que ustedes no constataron que los software... Perdón, usted comprenderá que yo no soy un técnico en la materia, pero digo, ¿estamos hablando de un solo software, uno todavía de distintos software para distintas tareas? No, lo único que le puedo aclarar o agregar es que, terminada la comisión, por septiembre o octubre del año 2021, el contador Marchi me pidió un informe acerca de la Obra Social, que tengo entendido que ese informe después sirvió, no sé si fue un antecedente o algo, para un informe que el contador Marchi presentó. En ese informe, que está firmado por mí, por una persona de mi dependencia, transcribimos parte de un informe que recibimos, que justamente dice eso, no dice mucho más, que hay un sistema SAOS, que estaba hecho una tecnología antigua, una tecnología incluso anterior a Windows, que, bueno, propio de esa tecnología, tenía deficiencias en cuanto a la forma en que se almacenaban los datos, o se podían consultar los datos, pero no podría decirle, porque desconozco si había otro software además que ese, o cuál era el alcance de ese SAOS, porque la opinión fue meramente técnica acerca de la antigüedad del software, y de algunas falencias que tenía con respecto a lo que es la parte de acceso a datos y todo eso. A ver, me pido disculpas si soy un poco insistente en el tema, pero esa antigüedad del software, tomando en cuenta que estamos hablando de una obra social que tenía recursos suficientes como para encarar una tarea de modernización del sistema, había cuenta de que había pasado tantísimo tiempo en la administración, particularmente del doctor Tonón. ¿Qué perjuicio concreto en la operatoria le causaba a la obra social? ¿La no actualización? ¿La deficiencia del software? ¿La antigüedad, como usted la calificó? Yo le puedo comentar a lo mejor qué deficiencia puede traer un software antiguo en cualquier organismo, no le podría decir puntualmente en la obra social, pero bueno, tener un software antiguo tiene problemas de mantenimiento, generalmente los software antiguos son más vulnerables que los software actuales, pero yo desconozco hasta qué punto el software es adaptado o no al proceso de la obra social, porque como dije al principio, nosotros no hicimos un análisis de software, más allá del recorte ese que está en un informe que nosotros incluso decimos que transcribimos y que dice lo que le mencioné, la verdad que no podría responderle con precisión esa pregunta, más allá de la general de tener un software antiguo en cualquier organismo, que es lo que comenté. Sí, ¿le concede, diputado Moro, le concede una interrupción a la diputada Brauer? Sí, por favor. No, también, en la misma línea que el diputado Moro, porque no va a hablar con eso. ¿Anterior a Windows es el siglo pasado? ¿Era un software del siglo pasado? Se supone que sea anterior a Windows, sí. Yo la verdad que no lo vi nunca ese software, no podría decir, ni siquiera sé en qué tecnología estaba hecha, sino a lo mejor podría responder esa pregunta con mayor precisión. Lo único que me informaron es que era un software hecho anterior a Windows. Si estaba hecho, no sé, con algún sistema de programación... No sé cuándo está Windows, pero como me suena, del siglo pasado, por eso no le preguntaba. Sí, sí, sí. Sí, diputado Moro. Gracias, presidente. El testigo sabe si el doctor Alto Tonón, por supuesto él sabe que la Presidenta de la Obra Social, en ese pedido, cumplió con lo ordenado por la Corte, mediante la resolución 1833 del 2021, que de alguna manera planteaba la urgente implementación de los documentos licitatorios para un nuevo sistema de software. Desconozco. Nosotros dejamos a disposición de la Obra Social un proyecto para llamar a la licitación, pero después de eso desconozco cómo continuó eso, cómo evolucionó, o cómo avanzó. O sea que usted no sabe si ese proyecto de modernización o de licitación para modernizar el sistema se llevó a la práctica. No, no lo conozco. Desconozco si realmente se llevó a la práctica o en qué estado está. O sea que no sabemos si se llevó a la práctica. ¿Quién ejercía, si es que es conocimiento del testigo, las funciones de supervisión de la Obra Social en la Corte en el periodo que va del 2008 al 2021? ¿Y quiénes del 2021 en adelante ejercen esa función? Del periodo 2008, voy a empezar al revés. Entonces, a partir del periodo 2021, creo que hay una... después de que hicimos esto, hay una resolución de la Corte. Entiendo que la supervisión se le da al contador Marching. No lo podría afirmar. Entiendo que... Sí, discúlpeme, señor testigo, le vamos a facilitar un cuadro donde está la línea de tiempo por las distintas etapas de la Corte para que tenga presente cuáles son los distintos periodos y pueda contestar las preguntas que le realiza el diputado Moró. El diputado Moró preguntó acerca del primer periodo que es... Sí, sí, por supuesto. ¿Es indicativo el cuadro de los periodos de la Corte? Bueno, bueno, no, no, lo retiro, diputado Oliveto. ¿Puede repreguntar, diputado Moró, formular nuevamente la pregunta? Sí, sí. Como no, con todo gusto voy a volver a formular la pregunta, pero no porque crea... No es una cuestión de manera porque crea que está mal hecha, sino pues me parece interesante reformularla en el sentido de subrayar real testigo la pregunta concreta. La pregunta es si él tiene conocimiento de quiénes o quién ejercía las funciones de supervisión de la obra social en el periodo 2008 hasta 2021 y quiénes ejercían o quién ejerció esa función desde entonces hasta la actualidad. Perfecto. Bueno, lo de la actualidad lo comenté que considero que es una acordada. El periodo anterior, lo que tengo conocimiento, por lo menos lo que a mí me consta, es un mail que emitió el doctor Maqueda al resto de los... Un mail que leyeron la sesión pasada. Ese mail sí me consta y lo único que me consta es referente a lo que es la supervisión de la obra social. Perdón. Pero por supuesto, diputado. Lo que usted dice que le consta es por lo que se ventiló en la audiencia anterior de esta comisión de juicio político o porque usted de manera directa en el ejercicio de su función lo vio. Sí. Yo de manera directa en el ejercicio de mi función lo vi porque el doctor Maqueda luego de enviárselo a los otros ministros como en ese mail nos mencionaba al contador Marchi y a mí justamente por el trabajo que le hemos hecho nos reenvió el mail. No me acuerdo si fue uno o dos días después. Por eso me consta lo del mail que fue... Sí, sí, sí. Me llevó un reenvío. Sí, señor. Así es. Bueno, le agradezco a la diputada porque precisamente la pregunta que continuaba era esa. Pero está contestada el testigo efectivamente tenía conocimiento directo de ese correo electrónico donde el ministro Maqueda señalaba que hasta ese momento él había ejercitado la supervisión de la obra social. Es importante que quede esto claro en la exposición del testigo. También de alguna manera se adelantó por la pregunta de la diputada otra pregunta que yo iba a formular que era precisamente si conocía la posición del juez Maqueda respecto al trabajo de la comisión. Tengo entendido que el testigo recién dijo que había sido una actitud elogio o por decirlo de alguna manera a la tarea que ustedes desplegaron. Usted recuerda haber realizado informes del software de la obra social luego de haber concluido su tarea en la comisión de informatización y en ese caso ¿quiénes o quién le requería dichos informes? ¿Cuál era la finalidad de los mismos y cómo los confecciona a ustedes? Sí, realicé un informe lo mencioné que fue creo que a principios de octubre del año 2021 un informe bastante corto de cuatro páginas a solicitud del contador Marchi que como mencioné tengo entendido que eso no sé fue un antecedente o parte de un informe que después elaboró el contador Marchi en ese informe más que de sistemas se marcaron algunos puntos del tema de tecnología referido a mantenimiento de servidores temas de antivirus bueno transcribí de hecho en el informe dice que es una transcripción de un informe recibido que nosotros le solicitamos a la gente de la obra social de sistemas donde decía eso que mencioné antes que era un sistema hecho de Windows que se llamaba SAOS un informe bastante corto creo que es público creo que está en el exige ese informe pero no recuerdo mucho más de lo que pusimos ahí eran algunos puntos así y como le mencionaba era un informe de cuatro páginas y creo que como ah eso en esa época en septiembre octubre como como recomendación propusimos que se llame a la licitación en función del plio que habíamos realizado sí eso eso estaba también en el informe ese que mencioné que fue el único informe que hice luego de esta comisión de acuerdo a lo que tengo entendido ese informe que es de fecha efectivamente cuatro de octubre del 2021 entre otras cosas que lleva su firma entre otras cosas se detallan vulnerabilidades en la red de la obra social y un párrafo usted dice expresamente que se ha encontrado un estado de situación actual de una alta criticidad ese es el término exactamente a qué se refería con alta criticidad si es de las redes yo recuerdo que algo que hemos notado es que las redes no están segmentadas segmentar las redes es algo técnico que sirve para si uno tiene una vulnerabilidad o un ataque no impacte en todo el equipamiento sino solamente en una parte de la red hasta lo mejor medio técnico lo que estoy diciendo no recuerdo a lo mejor alguna otra cosa de las redes que habían puesto obviamente tener la red sin segmentar es algo que puede que no es recomendable y puede ser vulnerable ante ataques después a lo mejor a la criticidad me refería o nos referíamos no recuerdo puntualmente donde puse la palabra criticidad pero me habíamos visto algunos temas de que había algunas máquinas que no tenían antivirus o que el mantenimiento como dije de los servidores no estaba actualizado no recuerdo puntualmente por qué dijimos criticidad pero bueno diputado Moró si diputado Tagliade no digo para que reconozca los informes el testigo es muy importante esto los informes que obran en el expediente no sé si alguien iba a pedir si diputado Tagliade yo lo que puedo leer acá para donde puso criticidad le puedo leer la parte del informe donde puso la criticidad es en la nota a fojas fojas 10 o fojas no sé si es 10 o 39 de este expediente cuerpo 1 dice el tercer párrafo y dando inicio a la a la a la a la presión de la nota en el tercer párrafo dice a continuación se detallan algunas vulnerabilidades detectadas en la red de la O de la obra social indicando que se debieran solucionar con carácter de urgente ya que el estado de situación actual es absolutamente de una alta criticidad y ahí empieza vulnerabilidades de equipos vulnerabilidades de servidores vulnerabilidades de aplicaciones y vulnerabilidades de redes nada más sí, perfecto sí, sí, sí es un poco lo que comentaba bueno estoy leyendo el informe que tiene sistemas operativos que no están actualizados eso obviamente son es causal generalmente de todos los virus o todas las cosas que que se escuchan actualmente el principal motivo es que los sistemas operativos no están actualizados bueno no cuenta con una con una política de dominio eso es que no hay un dominio donde se lo ve uno cuando ingresa un equipo acá se tiene que poner el usuario y la clave los servidores están desactualizados o presiones antiguas bueno al igual si una PC con un sistema operativo tiene cierta criticidad los servidores más aún bueno las aplicaciones y sistemas tampoco se actualizan es un poco lo que estoy diciendo intrusiones es lo que decía aquí cuando explica